El mes de la mujer, el mes de marzo, hoy el lanzamiento de las actividades que van a tener, que empieza este viernes con conferencias de mujeres líderes, una representante nacional misionera de turismo en Iguazú, luego va a seguir en Colonia Lourdes con los productores misioneros y terminando en Jardín América con todo lo que tenga que ver con la innovación startup. Y bueno, finaliza el mes, el 29, y 30 son dos días donde va a haber 40 mujeres sentadas en la banca y 40 suplentes, provincializando, que es lo bueno, representando a diferentes regiones de la provincia. Yo siempre digo, uno que recorre la provincia ve el protagonismo que tiene la mujer hoy en la producción, en lo que tiene que ver en la educación, hablaba en las carreras de profesionales, más del 60% hoy son mujeres las que están estudiando carreras profesionales en todo el país y en misiones también. Entonces ir, darnos cuenta que esto es algo que debe traspasar marzo, no solo marzo, sino todo el año darle el espacio, el lugar que la mujer debe tener, que es al lado nuestro. Dice, bueno, ahora es que estuvo en Monte Carlo, bueno, y otra vez el agro ahí muy presente con estos remates también, ¿no? Sí, sí, ayer logramos un récord, presenciaron un récord histórico de la provincia de Monte Carlo, 1.259 cabezas de ganado, fueron rematadas con una genética superlativa, haciendo muy buena, no solo en cantidad, sino muy buena en calidad. En realidad hubo más de 1.700 personas ayer en el predio de la asociación de ganadería del Alto Paraná y realmente esto sigue ser el segundo remate, coincidía con la fiesta provincial del Tanero, que también se revalorizó un poco. Así que realmente esta es una actividad que está adentro del Ministerio del Agro, con la subsecretaría de ganadería, que está creciendo. Y siempre buscamos en este tipo de actividades gradualmente ir al autoabastecimiento, que es lo que percibimos, ya sea en todo lo que tenga que ver con el agro. Así que vamos en ese camino, falta bastante, pero la genética que vimos ayer del ganado es muy buena. Así que estamos en buen camino.